Música Haber dado el todo en el biper misinal min Agendú Paco, del curajero De esa llave ubina y puedo ser presenciales y gocebe Se ha rezole ya, deja tu de imán y amas Porque primero hoy más mande le cobiaré Hacemos ese barco en mi de mi calle preparado Hacemos la bolsa, hoy mis hermanos, en ya agüe Hacemos ese barco en mi de mi calle preparado Hacemos ese barco en mi de mi calle preparado Hacemos ese barco en mi de mi calle preparado Hacemos ese barco, yo lo conguen y y y y y y y